Y el invicto Chacón enfrentándose a Chucho Castillo en la cuarta pelea, Hugo Barraza de Colombia contra David Sotelo. Bueno amigos, ¿todo listo? Ahí vemos con calzón oscuro, media. El tercer hombre dentro de la... Y se deduce si podrá o no podrá... Monarca Eder... Perdón. El récord de Romero Olivares hasta este momento es de 68 peleas ganadas, 3 perdidas, 1 empate, 63 knockouts. Lo logró como peso gallo en la división de las 118 libras, donde hizo historia. No solo para... Llevando la iniciativa el zurdo de Nueva York. El cambio de golpe saca la mejor parte allá del zurdito. Y ahora lo trae a Olivares entrando bonito con una derecha. Ahora sí es Olivares quien trata de hacerse el control de la pelea. Lo conectó con una derecha y se le... Y lo prendió Olivares, trata de irse a las hogas. Iba a caer, pero las hogas lo detuvieron. Está golpeando a dos manos. Olivares se interpone al referee.